Saludos amigos, soy Alcides López, esto es Ciencia Hoy, nuevamente en sus pantallas, muchas gracias por su sintonía. ¿Qué tal, Carmencita? Feliz, feliz Alcides, están nuevamente con ustedes amigos internautas. Como todas las semanas, hoy tendremos en nuestros estudios la presencia del artista peruana, Juliana Ceballos, con quien hablaremos acerca de la ciencia como soporte del arte y de su propuesta, el proyecto en cooperación artística internacional denominado El Puente, de lo local a lo global. Así es, Carmencita, la ciencia y el arte han estado vinculados desde hace mucho. Recordemos que la ciencia, siendo una disciplina muy compleja, tardó mucho más tiempo en incorporarse como tal. Aunque lo hizo con el arte en forma precaria desde los albores de la civilización, desde las civilizaciones antiguas como la Grecia, Roma, la griega, la romana, los filósofos se encargaban de explicar muchos aspectos agradables como el sonido de la música, la estética de los grabados y esculturas, el ritmo y la cadencia, la iluminación, la composición, el color, entre otras cosas. Hoy la maestra Juliana Ceballos conversará con nosotros sobre estos y otros apasionantes temas del arte vinculados con la ciencia. Muy bien, Alcides, hacemos una pausa y regresamos con ustedes en su programa CienciaHoy de rtvciblima.com, el canal del ingeniero. Estimados amigos, seguimos en su programa CienciaHoy. Se encuentra con nosotros la artista plástica peruana, la maestra Juliana Ceballos Taza. Ella es máster en cooperación artística internacional por la Universidad de París 8, máster en artes plásticas y licenciada de artes plásticas por la Universidad de la Sorbona París 1. Ha hecho curso de técnicas de grabado moderno en el taller 17 dirigido por S.Y. Aiter, atelier 17 en París, hoy llamado Contrepoil. Tiene diploma de profesor en artes plásticas y diploma de artes plásticas por la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. También ha hecho un curso de dibujo con Cristina Galvez, tiene estudios de litografía en el taller 72 en Lima y también diseño gráfico en el Instituto Superior Mont de Mar. Tiene numerosas exposiciones colectivas e individuales, tanto en el Perú como en el extranjero. También ha sido ganadora de premios y reconocimientos en su especialidad. Juliana, bienvenido a nuestro programa. Realmente es un placer, Juliana, de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias nuevamente. Juliana, ¿cuáles han sido las motivaciones o por qué elegiste ser artista? Bueno, pienso que creo que no se elige, ¿no? El arte te elige de alguna manera. ¿Alguna influencia de la familia, de los amigos? Bueno, sí, podría haber influencia de la familia porque a mi mamá le encanta dibujar, pintar y aparentemente ella quiso ser pintora, estudiar en Bellas Artes y bueno, su mamá no la dejó. En mi caso, sí, empecé gráficas y hice artes plásticas. Bueno, es algo que ya uno lo lleva con uno y Contra Viento y Marea lo he continuado y muy interesante. Para mí es una carrera interesante la suma al 100%. ¿Por qué Contra Viento y Marea? Para muchos la carrera de artista es una carrera como de pobreza en muchos casos, ¿no? Esa es la idea de mucha gente o hay que ser demasiado buenos, demasiado famosos para ganar algo porque tiene que ver algo con eso. Bueno, pienso que sí, de todas maneras es una carrera que no necesariamente tienes la seguridad de un científico, vamos a decir, eventualmente, ¿no? O sea que tienes un sueldo que te va a respaldar al cabo de un determinado trabajo, en fin. En el arte, es verdad, es más aleatorio, pero pienso que los caminos del arte hoy en día están llevados de tal manera que tú puedes encontrar tu sitio y tu lugar sin necesariamente pensar el cliché del arte anteriormente, ¿no? Del bohemio, pintor y en fin, ¿no? Y que se muere de hambre. Tú eres especialista en grabado. Cuéntanos, ¿qué es la técnica del grabado? Ah, la técnica del grabado es fascinante. Bueno, tienes el grabado que trabajas en metal, en zinc o en cobre y esto te permite también, es la silografía, en metal es lo que debería ser el grabado o intaglio. Tienes la litografía que es sobre la piedra y, bueno, el que más me ha llamado siempre la atención y me encanta desarrollar es el intaglio, ¿no? Que lo trabajas con ácidos, con ácido, tanto el cobre como el zinc. Entonces te permite llegar a unas texturas increíbles, pero es un trabajo, es muy laborioso, tienes que tener... Tienes actividades de química también. Exacto, tienes, exacto, sí, claro, es fascinante porque te permite trabajar diferentes texturas y la línea para mí tiene una profundidad porque como trabajas en hueco, o sea, de alguna manera el ácido come la placa, entonces hace que esto tenga un relieve. Y cuando trabajas la línea tiene un relieve que para mí es... Impresionante. Maravilloso, sí. Hay una expresión en la línea que es como todo un mundo que sale del que lo dibuja, ¿no? Cada vez que tú compones algo, ¿en qué te inspiras? ¿Qué es lo que te motiva a esa inspiración? He visto pinturas muy bonitas tú y es. En arte, bueno, lo que me inspira... Creo que he pasado por diferentes etapas, ¿no? Cuando uno ha comenzado en Bellas Artes, el estudio clásico de los bokehones, los paisajes, las marinas, en fin, y eso ha sido lo que veía, lo sentía y lo trabajaba. Luego, en búsqueda de un lenguaje más personal dentro de la pintura, ha sido... Es color, en realidad es un impacto que es observar la naturaleza de alguna manera de ir guardando los colores de alguna manera, un lenguaje del color y cuando lo trabajas esto brota. En arte, al menos en pintura, como yo trabajo, hay un lado que normalmente se hace, como se dice, con el corazón. Ese lado, vamos a decir... Más humano. No, de lo que tendría ser la pintura para mí, ¿no? O sea, la pintura, si bien ha evolucionado tremendamente, pero el color es algo que es como el que investiga. O sea, cuando llegas a algo que el color te corresponda con lo que tú vas a transmitir, entonces ya, ¿no? Logras el objetivo. Logras el objetivo y encuentras lo que de alguna manera has ido buscando en ese momento, ¿no? Es siempre en determinado momento has alcanzado algo y eso hace que digas, estoy en pos de mis objetivos, pero no termina. La labor no termina, entonces sigues buscando. Así es, tú hablas acerca de los científicos y cómo llegan a eso. Hay una fuerte influencia de la ciencia y la tecnología en todas las manifestaciones artísticas, en la poesía, en la escultura, en el teatro, en la música. ¿Qué tal la influencia de la matemática, la química en la música y, por supuesto, en la pintura, que ha constituido todo un vehículo de información a través de los tiempos? Se me viene ocurriendo lo que se descubrió en Altamira, por ejemplo, ¿no? Juliana, ¿podrías contarnos tu experiencia? ¿Cómo te encaminaste? ¿Cómo llegaste a hacer tus estudios? Y ahora radicas en Francia, ¿verdad? Así es, ahora radico en Francia, pero siempre vengo a mi país. ¿A mi tierra? A mi tierra. Bueno, ya tantos años en Francia, ¿verdad? Ya soy franco-peruana. ¿Y cómo voy? Con ese ideal, creo que de niña, que al mirar el horizonte, porque he nacido frente al mar, siempre me preguntaba, ¿qué hay en el otro lugar? ¿Qué hay? Esa curiosidad me hizo partir. O sea, era una necesidad y era... Bueno, en realidad no había elegido un principio de Francia, hubiese preferido Italia, pero bueno. Caí en Francia y, si bien no ha sido fácil, porque Francia, de todas maneras, es muy diferente que la cultura, vamos a decir, nuestra manera de ser de los peruanos. A los latinos. A los latinos, somos quizás mucho más cercanos de los italianos, pero no me arrepiento. Ha sido una experiencia que no ha sido fácil en un inicio, pero he aprendido tremendamente en Francia. Y me fascina porque, sobre todo, te invita a seguir siempre indagando, investigando, y el saber, pienso que no tiene fin. ¿Y salí con una beca? ¿Saliste con tu cuenta? Salí, bueno, hice todo para poder salir y luego con una beca, ¿no? Ya me encontré en París. Ah, qué bueno. En Juliana hay una fuerte influencia de la ciencia y la tecnología en todas las manifestaciones artísticas, en el teatro, la escultura, la poesía. Tú sabes que en la música hay una fuerte influencia, por ejemplo, de las matemáticas, de la física y, por supuesto, en la pintura, que es todo un vehículo de comunicación y de información a través de los años. Como artista, ¿qué opinas de esto? Bueno, como habíamos hablado anteriormente, las artes van muy unidas a la ciencia y la ciencia a las artes y hoy en día mucho este tema de arte contemporáneo, vamos a decir, toca todos estos temas, ¿no? Que de alguna manera no están muy conocidos y es el interés por la ciencia porque a través de las nuevas tecnologías, todo lo que es investigación es inherente a las artes, ¿no? Y aquello que investiga un científico que lo hace observando del exterior para llegar por intermedios de observación a una lógica, ¿no? El artista también lo hace, pero del interior. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre el arte contemporáneo y el arte clásico, digamos? Hay mucho que no sabemos, es decir, es que ahora mismo, por favor. Claro, sí, es verdad que se habla mucho de arte, o sea, el arte en sí, de pronto estamos en todo un periodo ya de arte contemporáneo que se ha suscitado con todas las corrientes, vamos a decir, de la historia del arte, ¿no? Sobre todo en los años 60 viene a comenzar a tener todas las influencias de lo que viene hoy siendo el trabajo del arte contemporáneo. Tal vez, o sea, bueno, lo que pasa es que tú sabes que hay el arte de una manera formal, vamos a decir, el arte de la pintura, del dibujo, de las artes que conocemos más o menos todos, pero llegó un momento que el arte va también con su tiempo y en los años 60 el arte que se mostraba en galerías decidió salir a las calles, más que todo al paisaje y se crea lo que vendría a decir el arte del paisaje, lo que viene el land art, claro. Entonces, porque ya se comienza justamente a interrogar sobre el clima, el tiempo, cómo estamos viviendo. Ya era una preocupación para los artistas lo que estamos haciendo de nuestro medio ambiente, ya era una preocupación. Entonces, yo creo que ha seguido, o sea, el arte hoy en día interroga justamente a lo que somos y lo que estamos haciendo de nosotros mismos en diferentes campos. Y seguramente con todos los adicionales que vean la tecnología y la ciencia, porque hablando del 60 para adelante ya la cosa cambia bastante drásticamente, ¿no? De manera que no solamente la ciencia, sino todas las disciplinas caminan en un nuevo punto. Claro, a partir de los años 60, bueno, han habido tremendos cambios, ¿no? A todo nivel. Y eso, todos esos cambios tan rápidos, ¿no? Porque el tiempo de todas maneras ha cambiado. Así es. Y cada vez va más rápido. Y en esos cambios el artista se reposiciona, ¿no? Ante lo que tú vives. Y pienso que es importante, ¿no? Entonces, el trabajo o el quehacer de todo artista está en lo que es la vida hoy, ¿no? Sin perder, claro, su lado, ese lado de lo que se dice, o sea, se trabajaba también lo espiritual en el arte, ¿no? Que lo escribe Klee, Paul Klee, ¿no? No, perdón, Kandinsky, ya me estoy mezclando, como dicen, los pinceles. Y él escribe, ¿no? Entonces, la espiritualidad que hay en el arte, de todas maneras, eso no es que haya muerto. O sea, que no es que porque estemos con el trabajo de las nuevas tecnologías. Creo que ciencia implique que no haya esa parte también del arte que vendría a ser el nacimiento tradicional, ¿no? Entonces debe tener nuevos caminos, puede expresar nuevas herramientas para expresar sus emociones, su arte. Habíamos estado hablando sobre este tema y habíamos visto, tú quieres, la plástica, que hay muchas imágenes bastante interesantes que se llaman los fractales. Tú has visto, en la pantalla estamos viendo, ¿no?, alguna de estas imágenes que son bastante llamativas, bastante armoniosas. ¿Qué opinas tú de eso desde el punto de vista de como una artística de arte o una artista? Ah, bueno, este, los fractales, hay imágenes que son muy interesantes porque es todo un mundo, ¿no? Incluso hay artistas que prácticamente su arte semeja a un fractal. O sea, incluso yo tengo un trabajo de hace unos 10 años atrás donde me ponían, ¿no? Una especie de trabajo como un calidoscopio que va hacia el interior, el interior y la imagen se multiplica y al infinito, ¿no? Entonces, este, es ahí donde nuevamente caemos en que de todas maneras el artista llega a los fractales como el científico hace el trabajo llegando a lo mismo. Entonces, las imágenes, como esa vez que vi en el coloquio que se realizó en Delipén. Ah, las difracciones. Las difracciones también electrónicas. Entonces, me fascinó, ¿no? Porque de alguna manera cuando tú decías que las imágenes eran tremendamente armónicas por el trabajo realizado científicamente, al utilizar ya esta palabra, armonía, me llamó la atención y encontraba que justamente sí, había una armonía, una simetría, vamos a decir, a nivel de la composición como estaba presentado. Y yo tengo trabajos que he hecho justamente en grabado donde también utilizo mucho el círculo porque presentaste algunos elementos como el círculo, ¿no? Y con un relieve, volumen. Sin haber conocido un microscopio electrónico como el de Alcides. No, no, no. No, y justamente me ha hecho conocer el microscopio. Tú has ido a la uni ya a ver todo eso. Yo he ido a la uni, he visto el microscopio, las imágenes que Alcides me ha obsequiado que ya son imágenes que tienen que no van a usar, que a lo mejor yo le voy a dar un uso de todas maneras. Por supuesto, así es. Y entonces, es todo un mundo bien interesante que se entrelaza. Vamos a comentar un poquito de esta manera de mostrar a nuestro público cómo está vinculado estas armonías de las difracciones que acá tenemos, lo estamos mostrando. Te decía que estos patrones de difracción lo que hacen es mostrar exclusivamente las situaciones, las condiciones armónicas de un material. En este caso son cristales y solamente te identifica las partes que tienen armonía. El resto, que es ruido, no sale. Te ponía el ejemplo de un mercado con un chabulla, ¿no? Y hacerle una difracción más o menos, consistiría en filtrar una música que está en todo el ruido, solamente filtrar una de las músicas. Porque ahí tiene la música y la armonía. El resto, que es ruido, sale. Entonces, esa es la idea. Y de hecho, reconociste de inmediato que esas simetrías, tanto de traslación como de rotación, son simetrías que ustedes, los artistas, usan. Y también estos patrones de difracción se ven bastante agradables a la vista. ¿Qué opinas sobre eso? Yo pienso que son coincidencias, ¿no? De lo que decía también, que el científico observa y llega, por su razonamiento, su observación y su experiencia, a crear, o sea, a imágenes, ¿no? Que dan el resultado del rayo láser, del microscopio. En fin, en el caso de los artistas, o sea, buscamos una imagen que surge aparentemente de una manera natural, pero creo que es también una observación de lo que te rodea y que surgen estas imágenes. Y que yo pienso que tal vez un científico va a una exposición y ve la obra de un artista, se encuentra con que hay un, o que ha llegado a un trabajo prácticamente científico, ¿no? Y el matemático igual, o sea, por eso es que los procesos de trabajo al final se conjugan maravillosamente. Te comento otro asunto sobre esta vinculación de la ciencia con el arte. En la mecánica cuántica, que es el estudio físico de los átomos, se estudian las condiciones de armonicidad de los átomos. Y solamente, solamente son estables, son permitidas las condiciones armónicas. Los armónicos y sus, los armónicos que vienen a ser dobles, triples, cuádruples, todas esas armonías funcionan como funciona una música. En una música tienes las notas musicales, que son armónicos. Todos son armónicos, estas notas musicales son armónicos. De manera que si pones algo que no es armónico, ya la música se llama, ya no es música, sino que ya está desafinado, ¿no? No es un sonido. No es un sonido que no está, que no armoniza, entonces te madura todo dentro del arte. ¿Qué ocurre? Eso son condiciones de, como decir, unas condiciones de supervivencia de las estructuras atómicas. Si no están en condiciones de armonicidad, no existen, no pueden existir. Entonces, estamos partiendo de las estructuras más pequeñas de la naturaleza. Y todos estamos hechos con esas estructuras armónicas. Toda la naturaleza está hecha en base a una condición de armonicidad. Nosotros, claro. Todo. Claro, claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que hay desarmonía, de todas maneras? Las situaciones inarmónicas son inestables. Las condiciones armónicas son las estables. Entonces, son estados, las inarmonías son estados pasajeros. Y los artistas buscan siempre la armonía, ¿no? Claro, y se ve, ¿no? Cuando uno ve un dibujo o una pintura, se encuentra armonía. No solamente en la geometría, sino en el color, en la luz. En los grados, ¿no? Sí, en la profundidad, en las sombras. Entonces, allí hay, como tú mencionaste, que tienes que trabajar en encontrar los colores. Las escalas. El color que te puede plasmar, o sea, en tu sentimiento, tu estado de ánimo. Entonces, ahí también estás haciendo una grabación. Estás haciendo lo que nosotros hacemos, un análisis. Exacto. Sí, sí, claro. Y que ellos, con la diferencia de que ellos lo plasman en un lienzo, un cuadro. Lo que pasa es que ahora, con este conocimiento, se puede digitalizar, se puede numeralizar y manejarlos poniéndolos en una computadora. Yo creo que es bien interesante lo que acabas de decir. Porque sí, efectivamente, yo creo que a nivel de la transposición, vamos a decir, de los colores en un lienzo, en un soporte, es ahí donde realmente la obra toma esa significación. Y trasciende. Y trasciende, ¿no? Porque creo que es un trabajo realmente como un científico. O sea, es una concentración. Quizás en el momento puede ser un gesto, quizás simplemente un momento, pero hay toda esta carga de que te ha, de todas maneras, que has buscado. Claro. O sea, como que has ido adentro, adentro, observando, observando, y hasta que esa carga viene en el justo momento. O sea, es el... Es algo similar. Algo similar, sí. O sea, es una gran concentración. A veces las cosas se producen investigando. Así es. No hay otra forma. En la actualidad hay mucha interrelación entre la ciencia y el arte. Una de ellas, te comentaba, es lo que se hace en el estudio de los materiales empleados en las pinturas. Por ejemplo, para analizar las autorías de los viejos antiguos, se analizan los materiales que han empleado. De manera que se emplean acá técnicas como la microcopia electrónica, la difracción de rayos X y las... Carbono 14. Carbono 14 para los artistas. Pero también hay muchas técnicas científicas involucradas con todo lo que es el estudio del arte, la identificación de los artistas. Esto también nos muestra que hay mucha injerencia y mucha participación de los científicos. En la actualidad, por ejemplo, el Museo del Louvre tiene sus laboratorios de análisis de materiales. Entonces, ahí hacen todas esas identificaciones con muchos detalles. Como estas hay muchas aplicaciones de la ciencia en la música, tenemos los sonidos sintetizados, los sintetizadores, que son los aparatos que nos reproducen la música con diferentes timbres, con diferentes... imitando a los instrumentos. También es una aplicación de la ciencia en las cartas. Mucho de matemática, mucho de física en la música. Sí, justamente, ¿no? O sea, hoy en día también se trabaja el sonido. El sonido, la imagen también... El otro día también que me mostraste es este ejercicio con un láser que se trabaja en la oscuridad. Y hay una luminosidad, de todas maneras, por el rayo láser que es roja. Y era bien interesante de este tipo de, vamos a decir, de técnica... Ahora hay una luminosidad de todos colores. Claro, lo puedes utilizar también en un trabajo en arte. Excelente. Juliana, lo que nos comentas es muy interesante. Y justamente tú vienes desarrollando un proyecto en francés, Lupón, el puente, territorios Lima, París, de lo local a lo global. Quiero que me comentes algo de esto, pero vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Y retornamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Hoy de RTV Siblima, el canal del ingeniero. Bueno, continuamos con el programa Ciencia Hoy. Y justamente estamos en compañía, en la grata compañía de Juliana Ceballos, artista plástica peruana, que está dando mucho que hablar con su trabajo, Lupón, o el puente. Justamente le estaba preguntando antes de irnos a corte, que nos hable acerca de este interesante proyecto, que es el puente, territorios Lima, París, de lo local a lo global. ¿Qué nos puedes comentar sobre tu proyecto, Juliana? Sí, es un proyecto en cooperación artística internacional, que he planteado para que se realice entre Francia y el Perú. La zona que he elegido es la zona norte, Carabahillo, empecé con Carabahillo, pero es la zona norte, Lima Norte, vamos a decir. Carabahillo antiguamente comprendía Comas, San Martín de Porras, Comprendía Ventanilla, en fin, un montón de distritos, que en esta oportunidad me ha permitido desarrollar más ampliamente el trabajo, de lo que me diría ser territorio Lima Norte. Tú tienes una especial predilección por Carabahillo, y justamente estamos viendo allí unas imágenes de tu trabajo que has hecho justamente hace muchos años atrás. Coméntanos un poco de ese trabajo en Carabahillo. Sí, empecé un trabajo en Carabahillo cuando era estudiante en Bellas Artes, íbamos y dibujábamos toda esta, sobre todo el pueblito de San Pedro de Carabahillo, que es muy lindo y se mantiene, ¿no? Con su iglesia, bueno, hay cambios de todas maneras alrededor, pero el pueblito en sí mantiene esa cosa típica. Y regresé y comencé a tomar fotografías y encontré los dibujos que había hecho antes y los he escaneado. Y entonces estoy trabajando el espacio-tiempo, ¿no? Entre la imagen que había sido dibujada y la imagen hoy que ha sido fotografiada, donde prácticamente se puede decir que el tiempo está estancado. Porque tengo una foto donde había, o sea, tengo un dibujo de un, por ejemplo, de un auto que estaba ya destartalado, ahí en San Pedro de Carabahillo, lo había dibujado y hace unos meses cuando regresé le tomé una foto, no sé si será el mismo auto, pero vamos al, ¿no? El paradoxo entre el auto ese que había dibujado hace tanto tiempo y el auto igual, bueno, incluso este auto mucho más destartalado, entonces me hace pensar de que es el mismo auto, ¿no? Yo creo que es el mismo. Entonces, bien interesante, entonces estoy haciendo un trabajo entre ambas imágenes, entre el tiempo, ¿no? La memoria. ¿Cómo es que te jala la ciencia, no? Tú sabes que por Carabahillo, por esa zona, está el centro nuclear Oscar Miro Pesada de la Guerra, el centro nuclear de Guarangal, de 10 megavatios de potencia. Entonces, está cerca ahí a la ciencia. El Instituto Perón de Energía Nuclear. El IPEN, claro. Así es, en ese pueblo, bueno, cerca. Exacto, sí, sí, sí. Así es. Yo, o sea, escuché hablar de todas maneras del IPEN, pero hace años, ¿cómo se llamaba el centro de energía nuclear, no? Igual. Igual. Se le conoce como centro nuclear de Guarangal, centro nuclear de Raxo, Oscar Miro Pesada de la Guerra, Cariño Raxo. Claro, lo que sí ahora, pues, la zona urbana que se está desarrollando, como que ya va llegando al centro nuclear, ¿no? Que antiguamente, pues, aparentemente parecía lejísimos. Es esto, en realidad Carabahillo es un microcosmos, para mí, donde tiene ciencia, tiene la parte ecológica, tiene historia, arqueología, porque tenemos antes de Inca, ¿no? Está la cultura Koyi, que se desarrolló en esa zona. Está toda la época de la colonia. En Punchauca, sobre todo, San Martín, con el último bisrey, la Serna, firmaron un tratado para que ya pare la guerra, ¿no? Entonces, tiene muchos símbolos. Y ahí también, en Punchauca, he conocido a un historiador, Raúl Ramírez, que tiene un museo muy singular. Bueno, para mí es el pseudo-museo, y él ha coleccionado una serie de objetos que son antes pre-Inca, una mezcla de cultura Koyi, y también tiene colonia y tiene república, ¿no? Ah, sí, lo he escuchado. Sí, y bueno, y ahí están las fotos también de la biblioteca que tiene, ¿no? O sea, es este, no, y una gran riqueza realmente tiene para mí esta zona de Caraballo. Claro. ¿Cuál es el principal objetivo de este proyecto tuyo? El principal objetivo es, hay un aspecto pedagógico del proyecto donde se quiere llegar a un convenio también entre universidades, entre la Universidad de París 8 y la Universidad, esperemos, la UMI. Ah, cómo va. Y de esta manera permitiría, ¿no? O sea, en realidad una cosa es el convenio y en segundo está mi proyecto. En mi proyecto, como tengo un planteamiento que es pedagógico, donde reúno diferentes profesiones, por eso es pluridisciplinario al mismo tiempo, ya que haciendo cuenta de que este lugar tiene tanta riqueza, entonces trabajar con arqueólogos, antropólogos, arquitectos urbanistas, sociólogos, estás cordialmente invitada a participar, comunicadoras, y bueno, diferentes profesiones, científico, que se cruzan, que todos sus conocimientos tengan una transversalidad, que trate del tema, si de alguna manera el tema es territorios, París-Lima, pero cada, el antropólogo hace su trabajo y no necesariamente lo conocemos. Igualmente un científico en el IPEN, me parece muy interesante crear estos lazos, porque al mismo tiempo es abierto al público, a los artistas, vendrían también estudiantes de París, de Francia, profesores también, que ya ellos están trabajando también, o sea, me apoya el... Paralelamente contigo. Paralelamente conmigo me apoya todo lo que vendría a ser las artes plásticas, que tienen ya un laboratorio que trabajan lo local y lo global, ¿no? Excelente. Entonces ya se trabaja con Brasil, se está trabajando también, se quiere trabajar con Chile, y bueno, yo el proyecto lo titulo El Puente porque yo vendría a ser El Puente, ¿no? Para que esto se lleve a cabo de poder trabajar de esta manera. Y nosotros somos El Puente para que comuniques todo tu interesante trabajo. ¿Cuánto tiempo te demanda organizar todo esto? Porque tú eres la autora de este tema. Sí, yo soy la autora que me digo en qué me estoy metiendo. En el sentido de... Sí, no, bueno, es un trabajo realmente apasionante. Y ardo, claro, porque hay que estar viajando al norte, de todas maneras, en Punchaucas son como dos olas desde donde estoy, ¿no? Entonces, este... Pero en esto, en estas idas y venidas que vengo, sobre todo en este tiempo que me he quedado, no deja de ser muy enriquecedor. He conocido mucha gente linda, que está también en una actividad diferente, que hacen teatro de la calle, por ejemplo. Es el grupo, la marcha de los muñecones, que están en comas, ¿no? Que realizan esto en Fiteca y que trabajan también con la población. Bueno, es un trabajo social, cultural, ¿no? Sociocultural, urbano. He conocido también un grupo que se llama... Es un grupo El Sitio. Son arquitectos, futuros arquitectos urbanistas que están ingresando de la UNI. Y ellos también estarían colaborando porque ya tienen más experiencia que yo en el territorio, ¿no? Vamos a decir, de Lima Norte. Y también voy a ir a conocer las Lomas de Caraballo. También hay un grupo que se llama Pujay, que trabajan también con niños de las Lomas y con los habitantes y hacen un trabajo también de arte, danza, música. Y eventualmente yo estaría participando en un trabajo con los niños que este trabajo se haría durante dos meses y luego sería expuesto en el territorio. O sea, la idea es que los niños trabajen conmigo, pero yo luego soy... Vamos a... Yo voy a componer en el espacio, ¿no? Ya sea en las Lomas de Caraballo o en Punchauca, que también es la zona, vamos a decir, emblemática que deseamos que este evento luego se lleve a cabo como fin de fiesta artístico. Entonces, el proyecto se está desarrollando con bastante interés y hay muchas personas que están adhiriéndose. Y bueno, regreso pronto a París donde lo voy a presentar y espero que esto continúe para su realización el próximo año, fines de febrero, alrededor del 23... 23 de febrero. El 23 de febrero. Desde los carnavales. Aprovechemos para invitar a los científicos también, que es parte de tu proyecto, ¿no? Exacto. Sí, cuando hablaba de pluridisciplinario es que justamente con Alcides o con Eduardo Montoya espero vas a intervenir, ¿no? O sea, con un seminario, una ponencia donde el tema justamente Alcides nos podrá desarrollar, enfrentar más. Siendo un tema bastante amplio pues estamos tratando de afinar algo para darles un título agradable. Hay también varios arqueólogos que trabajan la parte arqueométrica, ¿no? de muchas culturas cercanas y clima y tenemos conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, es la doctora Susana Petri, que había comentado. Ella hace también análisis de obras de arte. Ella podríamos invitar a... Ah, encantada, encantada. Al contrario. Yo creo que se le va a encantar la idea. Sí, porque de esos... Todos ya nos van a colaborar contigo, Juliana. Ay, muchísimas gracias. Estás integrando a toda la comunidad en general. Tu proyecto en realidad es muy valioso porque va a enriquecer la cultura de nuestro país, ¿no? De alguna manera. Sí. Acá tienes una ventana para que... Bueno, sí, o sea, mira, también en este proyecto la idea es también trabajarlo cada año, ¿no? Entonces, apuntamos al 21º Bicentenario, o sea, al Bicentenario de la Independencia del Perú, que es dentro de 10 años. Entonces, se quiere que este trabajo comience, va a comenzar como una semillita, digo yo, y que siga desarrollándose, ¿no? Quizás, este... Ah, y en esta zona de Caraballo son las bien interesantes arqueológicamente, esta zona emblemática que fue declarada por nuestro actual presidente, la casa... el Instituto de Investigación del Perú, actualmente aún está por ser restaurada, ¿no? Entonces, este... Desearíamos justamente crear ese primer inicio para que se manifieste como un instituto de la investigación, que realmente sería una zona muy interesante porque está muy... es una zona que a mí todavía mantiene el campo, vamos a decir, se podría poner en valor y así el patrimonio, de alguna manera crear también turismo. Cuando tú creas turismo, o sea, pones en relieve el patrimonio cultural, se puede llegar a... o sea, también a una mejor economía de los pobladores, ¿no? El turismo. Exacto. Entonces, hay maneras, yo pienso interesantes de poder, este, también, este... ¿no? Desarrollar paralelamente, en este proyecto hay todos esos puntos. Hay toda una visión de futuro, Juliana. Hay una visión de futuro, exacto. Hay que trabajar para futuro, ¿no? En el presente y para el futuro. Interesante. ¿Y cómo te pueden contactar a los interesados? Mira, yo estoy regresando por mi correo, por mi correo. ¿Cuál es tu correo? Mi correo es julianaceballos, arrobas, yahoo.epr. Ahí está en la pantalla, está muy clara. Así es. Bueno, amigos internautas, todos los que quieran comunicarse, por favor, fíjense atentos a este correo electrónico de nuestra artista peruana, Juliana Ceballos. Tomen nota e inscríbanse, si ustedes o quieren manifestarse en el apoyo de este artista que viene trabajando intensamente en nuestro país. ¿Qué tienes que agregar, Dracides? Bueno, no... Ya creo que yo no tengo nada que agregar. Tú, Juliana... Algunas palabras antes de finalizar el programa, Juliana. Bueno, agradecerles infinitamente por su tan bonita acogida. El diálogo ha sido muy amén, ¿no? Hemos intercambiado entre la ciencia y el arte. Espero que las personas que nos escuchen... La comunidad de ingenieros. La comunidad de ingenieros, este... Participe también, porque los ingenieros vienen de ingenioso. Así que muchos de ellos deben tener muchas cosas que ofrecernos en el tema del arte. Como te decía aquí, sin irnos muy lejos, el Dr. Alcides pinta, canta, que en el coro de la Universidad Nacional de Ingeniería... ¿Qué haces tú ahí en el coro? Que eres bajo, ¿no? Canto por lo bajo. Bacá. Y muchas personas que deseen integrarse a este proyecto interesante del artista plástica Juliana Ceballos, como les comentaba hace un momento, contáctese a este correo electrónico. Nosotros felicitamos a Juliana por integrar estos lazos pluridisciplinarios en mejora de nuestro país. ¿Algo más que agregar, Julianita? No, muchísimas gracias. Y espero estar regresando justamente para el inicio del proyecto y espero volver a ser invitada. Por supuesto. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí, en su programa CienciaHoy de rtvesiblima.com, el canal del ingeniero.